Hola mi gente, queridos estudiantes de Spring Spanish, bienvenidos a este primer chalecito que me voy a echar con mi querida colega Mariana y en esta ocasión vamos a hablar de viajes. Mariana y yo vamos a hablar sobre un montón de experiencias de viajes que hemos tenido, nuestras preferencias y ya van a ver. La tarea de ustedes es prestar mucha atención, escuchar los chunks de español que utilizamos y bueno, si no entienden algo pueden apoyarse con los subtítulos. Si quieren memorizarse los chunks de español que vamos a utilizar en esta lección, asegúrense de checar nuestro inner circle, sí, el inner circle de Spring Spanish. Ahí van a encontrar las flashcards de los chunks que vamos a utilizar en esta lección y también los chunks que utilizamos en las otras lecciones. ¡Empecemos! Hola Paulísima, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? Mucho gusto de verte y saludarte. Igualmente, bueno, aunque estamos en la misma ciudad, tenemos que vernos virtual todavía porque seguimos con este tema de pandemia. Sí, ya sé. Oye, pues acá para platicar un poquito sobre nuestros viajes, que creo a las dos nos encanta viajar, ¿no? Sí, 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 me encanta viajar y bueno, es una lástima que pues igual por esta situación no se haya podido, pero bueno, está bien en lo que esperamos para poder volver a viajar libremente, pues platiquemos. Oye, pues, ¿a ti qué lugares te gusta visitar? A mí me gusta ir a todo tipo de lugares, tal vez todo tipo, pero le pongo prioridad a las cuestiones como muy únicas, ¿no? O sea, a lo mejor que tengan vestigios arqueológicos o algún tipo de ecosistema muy particular de la región. La naturaleza, me encanta, más bien los lugares que no me gustan visitar son los que las atracciones son como muy hechas por el hombre, digamos. Ok, ¿como tipo? Las Vegas. Lugar. Ah, sí, a mí me gusta. O sea, quisiera ir a Las Vegas algún día, sí, a la fiesta y a echar desmadre, pero así como de vacaciones está como en, no sé, no está en muy arriba en mi lista. ¿Y a ti? A mí, yo prefiero la verdad como lugares con mucha historia. Ok. Sí, porque me encanta visitar, sí, como ruinas arqueológicas o como palacios, castillos. Digo, aquí en México pues solo tenemos uno, ¿verdad? Pero es hermoso. Sí, 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 muy bonito. Pero sí, me gusta visitar lugares sobre todo con historia porque me gusta mucho la historia. Entonces las ciudades que tienen como y muchas historias que contar me fascinan. De hecho, soy así súper fan de los walking tours, de los que así como pasear por las ciudades. Me encantan, me encantan, me encantan. Entonces a cada ciudad que he ido he tratado como de tomar tours esos, sí. Aprendes un montón y este, pues ves como cosas que a lo mejor no, si tomas un tour por ejemplo en un camión o algo así, entonces no tienes oportunidad de visitar y acá como que te llevan así a rinconcitos y aparte te van recomendando restaurantes o bares y cosas así. Entonces me encantan los walking tours. Sí, yo también, también, también me gustan mucho. Yo diría que mi vida ahora en la Ciudad de México es como un walking tour. ¿Ah, sí? Pues sí, porque como no soy de aquí, pues para mí, o sea, donde vaya es nuevo y me encanta, me encanta ver la ciudad caminando, ¿sí? Sí, es bonita la Ciudad de México y se disfruta más caminando que en coche, porque en coche el tráfico es horrible. Oye, ¿y cuando sales de viaje como qué te gusta hacer? Además de esto de los walking tours, no sé, ¿te gusta ir a museos? ¿Qué tipo de museos? Yo la verdad no soy mucho de estos museos como de historia natural y así, la verdad es que no me da mucho la atención. Más como museos de historia. Mira, a mí me gustan, a mí me gustan mucho también los museos de historia. Me gusta mucho ver los museos donde se exhibe como la historia de la ciudad. Cómo se fundó, qué ha pasado, eso me gusta mucho. Me gusta mucho ver las fotos de cómo era antes y ya sabes, tú haces el contraste de cómo lo estás viendo ahora. Eso me gusta mucho, siempre, siempre que viajo tengo que probar a fuerzas, a fuerzas la comida de ahí, obviamente. Averiguo tanto en las, ya sabes, en TripAdvisor o en todas estas páginas, pero me gusta más checar en los grupos de Facebook locales que recomienda la gente de ahí. Y obviamente si conozco a alguna persona que vaya al lugar, que viva o que sea del lugar a donde estoy visitando, me gusta mucho pedir recomendaciones de comida. Eso sí, ese es, no lo puedo, sí, no lo perdono. Siempre tengo que comer mucha comida de la comida, de la comida local. Eso es súper importante para mí. Entonces no tienes como restricciones, porque por ejemplo, a mí una vez hice un viaje que de hecho fue como el viaje que más me ha gustado. Con una amiga canadiense, fuimos, estaba yo todavía en la maestría en Inglaterra y la conocí allá. Entonces fuimos, ella me alcanzó en Berlín, porque yo estaba haciendo un curso de alemán después de la maestría. Me alcanzó en Berlín, nos fuimos a Praga, de Praga nos fuimos a Cracovia, de Cracovia nos fuimos a Viena. Y de Viena a Budapest. Y este, me encantó, fue como un viaje padrísimo, pero el tema de la comida era un problema porque ella es alérgica a las nueces. Y ves que en Europa, pues todo tiene nuezcas, pero ella es alérgica de que le da choque anafiláctico. O sea, trae una inyección en su mochila, porque si come algo que haya tocado una nuez, le puede dar un ataque horrible. Claro, ese es el problema, porque en las mismas, a lo mejor tu pan no tiene nuez, pero lo hicieron en un lugar que trabaja con nueces y está al lado del pan de nuez, ¿no? Sí, 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 entonces, el lugar que llegábamos era como, ¿tienes cosas con nueces? O sea, preparas como junto a nueces y así nos decían, no, pues sí, o no, pues no, pero me lo garantizas, solo nos podíamos quedar en lugares donde nos lo garantizaban. Entonces, encontrar lugares para comer era súper difícil y yo también, la verdad es que soy un poco especial con la comida, no lo encuentro a todo. ¿Eres como, cómo se dice, como, remilgosa? Un poco, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué no te gusta? O sea, todo lo que es, híjole, si le veo la forma, por ejemplo, aquí en mi casa son así, les encanta la lengua. ¡Ay! Yo soy fan de los tacos de lengua, pero no me gusta que se le, cuando le ves como el cuerito de arriba, es como, o sea, ya está, es suficientemente malo que sea lengua. O sea, si me la estoy comiendo, quiero que no parezca lengua. Justo, justo, o sea, si le veo la forma es como, ah, no, gracias. O si sé, sí, como esto, como partes del cuerpo como poco usuales, ¿no? Como lengua, hígado, tripa. ¿Nada? No. Ay, no, yo soy fan, yo sí como de todo, ¿eh? La verdad es que, a nivel gastronómico, incluso creo que me equivoqué de país, porque aquí en México se come de todo eso, y yo nunca lo he comido, y honestamente no pienso comerlo tampoco. Tú, tú eres más bien como, como alemana o así, ¿no? Como. Sí, la verdad es que. Carne. No sé por qué, sí. Sí, mi, mi dieta es como muy, sí, como muy europea de cierta manera, pero sí disfruta, por ejemplo, mucho todos los vegetales, ¿no? Las ensaladas, soy fan de las ensaladas y así, entonces, pero sí, cuando, cuando, cuando he viajado, pues sí, como que busco lugares que sirvan más bien como comida que me gusta. Claro que me gusta probar cosas, por ejemplo, en Praga, descubrimos, en un walking tour, justo, descubrimos, este, un, un restaurante padrísimo, se llama Gótica, que está como en la isla del puente de Carlos, de Carlos, no me acuerdo qué. Este, y, y es un restaurante que está como ambientado, así como medieval. Ok. Sí, padrísimo, y pedí una, este, una sopa como de champiñón, que te aparte el plato era un pan, un pan así. Ajá, claro, la sopita, ajá, sí, ay, sí, Leli, ajá. Es la mejor sopa que he comido en la vida. Ay, mira, súper. Bueno, no, yo sí soy fan de todo, yo como de todo, de todo, de todo, o sea, tripa, ojo, sesos, lo que sea, lo pruebo, hay cosas que sí de plano, no. Yo solamente tengo una, mi regla es, si sabe delicioso, me lo como, no me importa, no me importa lo que sea. Ok, ok. Oye, entonces, ¿a qué países has ido? De, pues, de Malasia y por allá. Pues, Tailandia, pero nunca fui a Bangkok, solamente fui al sur, a las playas del sur. Y... ¿Se parecen a las de México o están más bonitas? Sí, 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 sí se parecen. Algunas, ¿sabes? Obviamente, como yo soy de Cancún, tengo, soy un snap. Sí, sí, sí. Y así de, el mar caribe es, mañana. Pero, no, está lindísimo. Y sí se parece como, había lugares, ahora que estuve recientemente en Puerto Escondido, decía, aquí parece Tailandia. Es idéntico, o sea, se parecen mucho. Laos, Camboya, ¿cómo se llama? Vietnam. También fui a Indonesia, a Bali. Uy, me encanta Bali. A Bali iba mucho. Está bien bonito. De Indonesia también conozco, yo viacarta, he ido algunas veces a Australia, porque tengo una amiga allá y la iba a visitar mucho. Filipinas, hermoso Filipinas, amo Filipinas. A Filipinas iba a bucear. ¡Wow! Ok. Es de, uno de los lugares más lindos para bucear. Y, bueno, eso es de Asia. ¿Me está faltando algo? Ah, Hong Kong. Conozco Hong Kong. Está hermoso, me encantó. ¿Y fuiste como de vacaciones o allá viviste en Tailandia? Sí, todo eso de vacaciones. En Malasia viví ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¡Wow! Sí, allá, es que me, bueno, ya sabes, vas por dos años y terminas quedándote toda la vida. ¿Y fuiste que de estudios? Ajá. Sí, fui a hacer una maestría, pero después me quedé allá porque, pues, estaba bien bonito y conseguí un trabajo. Y siempre quise viajar por esa parte, pero, pues, estás consciente que de México, un vuelo a, no sé, a Bangkok, o sea, carísimo. Y, pues, si vas a ir hasta allá, pues, mejor aprovechas y conoces más. Oye, y entonces, ¿aprendiste Malayo o por inglés? Sikit, sikit. Sikit, sikit. Es un poquito. Ajá, sikit, 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 sikit. Ah, qué bonito. Ajá, sí. Puedo decir gracias, tremakase. Gracias, de nada es, tremakase, sama, sama. Guau, ok. Y sé decir, satu, dua, tiga, ampas, lima. ¿Los números? Ajá. Y, yunpalagi. Yunpalagi is like, see you later. Ah, ok. Sí, pero en Malacito es, la gente habla inglés, también fue un protectorado inglés. Y entonces, pues, tienen esa herencia y ya hablan, pues, hablan inglés y con eso me defendía. Ah, bueno, ok. Bueno, no fue tan, tan, no hubo una barrera lingüística tan marcada. Tan grande, no. Y bueno, a ver, ¿y tú de Asia qué países has conocido? Ninguno. ¡Ninguno! ¡Not yet! ¡Aún! Sí, no, ninguno. La verdad, como que en mi bucket list estaba ir a la muralla china, pero mucha gente me ha dicho que no conviene tanto, entonces, no sé. ¿Tú has ido? No, 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 no. No, de, solo conozco Hong Kong. Ok. Sí. Sí, mi primer viaje fue a Oxford, porque fue con una agencia de EF, no sé si la conoces, esta agencia que organiza como viajes para que estudies idiomas y así. Entonces, fue un viaje a Oxford de un mes, estuvimos tres semanas en Oxford, este, pero bueno, las clases de inglés. Como siempre estuve en escuela bilingüe, la verdad que, pues, yo me fui a pasear. Y luego, fueron tres semanas en Oxford y la última semana estuvo repartido como entre Ámsterdam, París y Roma. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Sí, pero la verdad estuvimos más tiempo como en Ámsterdam. Estuvo padre porque fue la primera vez que visité el museo de la casa de Anna Frank. Ajá. Y yo soy como... Fan. Súper, una apasionada de la Segunda Guerra Mundial, entonces, para mí fue como buenísimo, o sea, fue como impresionante haber visitado ese lugar. Ajá. Este, y en París y Roma, la verdad es que estuvimos súper poquito, como un día en cada lugar. Ajá. En Roma, cuando corran. ¡Pisa y corre! Hace foto en la fuente de Trevi y en el... En la Torre Eiffel. Sí, en la Torre Eiffel. No, a la Torre Eiffel ni siquiera, fue como de... Ahí está ya, ¿ya la vieron? Sí, tal cual, o sea, tomamos un paseo por el río, el Sena, este, y pasamos como cerquita. Y era mucho, entonces estaba como toda iluminada y era como, ah, miren, ahí está la Torre Eiffel. Mira, la vieron, la vieron. Sí, 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 tal cual. Este, fuimos a Louvre, pero pues, ya sabes, es enorme y, este, pues, estábamos como súper, con toda la emoción de ver la Mona Lisa, pero la verdad es que me decepcioné un poco porque fue como, ya cuando nos acercamos, fue como, es un cuadrito así súper chiquito. ¡Así chiquito! ¡Ya sé! Lo mismo, lo mismo yo. Yo me acuerdo que, y me acuerdo que cuando yo, bueno, es que yo también en mi primer viaje fuera de, o sea, cruzando el charco, porque mi primer viaje así fuera de México en toda la vida fue a Nueva York. ¡Wow! Y yo, yo le tengo un amor muy especial a Nueva York, después te contaré, pero sí, Nueva York. Y después, algo relacionado, o sea, cuando acabé la licenciatura, me, mi familia me regaló dinero y una tía me regaló un vuelo para Madrid y ya de Madrid fuimos a varios lugares de Europa, entre ellos París y Ámsterdam también. Es muy común, ¿no? Como que los mexicanos siempre que vamos a Europa es París, España, o sea, Roma, de España es como Madrid y o Barcelona, y no sé por qué todos los mexicanos van a brujas. Ah, yo tampoco. Es Bélgica, ¿no? Sí. Pero yo creo que un mexicano fue hace mucho tiempo y le dijo a todos, no mames, está bien moriendo, porque yo, en brujas, ¿sí conoces? ¿Brujas? La verdad, ah, bueno, como parte de este viaje también, y fue como, teníamos que cruzar brujas para ir de Ámsterdam a París, creo, o viceversa, ya no me acuerdo. Ajá. Entonces, comimos en brujas. Pues mira, pero, pero sí, no es raro, es como que yo, yo creo que vi tantos mexicanos ahí en brujas, y yo, ¿qué onda? ¿qué pedo? Sí, es muy, es muy común, o sea, como que salimos un viaje fuera, digamos, del continente, y los mexicanos, o sea, el primer viaje casi siempre es a Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Según yo. Y después Europa. No, en mi, bueno, en mi caso fue al revés. Yo primero fui a Europa, y hasta mucho tiempo después, a Estados Unidos. Ah, ok. De hecho, a Estados Unidos fui nada más como parte de, bueno, la primera vez que fui fue justo a Nueva York, y fue cuando todavía estaba en la uni, en Puebla, y el coro participó en un evento en el Carnegie Hall. ¡Oh! El coro de la universidad. ¡Qué hermoso! Entonces. ¡Qué bonito! Fuimos cuatro días a ensayos así intensivos y al concierto. Entonces, sí que tú digas, tiempo de pasear, pues no mucho, solamente fuimos como al área del Met. Ay, pues ya hay, pero... Un ratito así como a la entrada de, a una de las entradas de Central Park, porque nada más caminar del hotel al Central Park terminamos exhaustas y fue como de, ok, ya llegamos, vamos de regreso. Mira, ahí es, check. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, aparte ya era, creo que el último día, o sea, estábamos ya exhaustas, entonces fue como de, no, ya, o sea, entrar ya es como demasiado. Entonces, realmente no tuvimos tiempo como de... Sí, exacto. Realmente no tuvimos tiempo como de pasear demasiado, entonces, pero bueno, fuimos al área del Met y me pareció que era muy similar a Polanco aquí en Ciudad de México. Sí. Se me hizo como muy... No, yo dije, esto es Polanco. Te digo una cosa ahora que lo mencionas, yo soy muy propensa a hacer comparaciones, pero a hacer comparaciones como para encontrar similitudes. Sí, claro. Esta frase que dijiste de, aquí parece Polanco, aquí es Polanco, sí, eso me pasa muchísimo en otros países, o sea, como la parte, como cuando fui con mis papás a Camboya, estábamos pues ya, pues el complejo de los templos de Angkor Wat es muy grande, entonces para ir de un templo a otro, pues vas como en tuk-tuk, en este carrito, y mi papá decía así de, aquí parece la Costa Chica, la Costa Chica de Guerrero, y yo, ¿verdad que sí? Y claro, y luego, no sé, por ejemplo, recientemente en la Ciudad de México fui a este parque que se llama La Mexicana, en Santa Fe, pues no conocía, ¿no? Esa parte de la Ciudad de México, y yo estaba y dije, aquí parece Kuala Lumpur, aquí es, o sea, sí estás en el parque La Mexicana y parece el parque de KLCC, Kuala Lumpur City Center, y eso me pasa mucho, te digo, de que, ay, aquí parece Guerrero, o aquí parece Kuala Lumpur, me pasa mucho aquí en la Ciudad de México también. Sí, pues, no, te digo, a Asia la verdad es que no he ido, en, ah, bueno, y fui a Estados Unidos, fui con la universidad en 2015, y de ahí hasta 2016 volví a ir a visitar a una tía que vive en Sacramento, y ya, es todo lo que conozco de Estados Unidos. Este, sí, y del resto, pues la verdad es que ha sido, pues, principalmente a Europa, te digo, fui, mi primer viaje fue a Oxford, y como parte de ese viaje, pues, Ámsterdam, París, Roma, y luego estuve estudiando en Inglaterra en 2016, 2016 a 2017, y ahí fue cuando ya realmente conocí como, que, bueno, fui a España también, a Madrid, porque iba a, era el concierto de una de mis cantantes favoritas, de música antigua, entonces, me organicé con esta amiga canadiense, y fuimos a Madrid, este, al concierto, y entonces, ese viaje también estuvo cool. Después fui con mis papás a, este, Granada. ¡Ay, Granada, hermoso! Sí, impresionante. Sí, mira. Este, y bueno, Europa, que en general le dicen Europa del Este, pero a la gente de allá no le gusta, porque realmente es Europa Central. Ok, ok. Pues, este, Praga, Cracovia, Budapest, Viena. Viena me encantó el museo de, el, la Casa de la Música, porque, bueno, también estudié música, y está impresionante, me fascinó. O sea, tú estudiaste de todo, ¿no? Pues, un poco. Ok, ok. Si me preguntas de matemáticas o ingenierías, física, química, la verdad es que soy una papa. Ok. Este, pero las humanidades, pues sí, es lo que más. Es lo tuyo. Me gusta, es lo mío, exactamente. Ok. Este, y ese viaje lo organicé con esta amiga canadiense, porque yo creo, yo te digo que soy como una apasionada de la historia de la Segunda Guerra Mundial, y yo siempre había querido ir a Auschwitz, el campo de concentración. ¡Uf, qué intenso! Ajá. Sí, entonces, como todo ese viaje lo organicé como pensando en, ese era como el highlight. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Por eso fuimos a Cracovia, que también es una ciudad hermosa, me encantó. Este, y después, en 2019, fue mi último viaje que llevé a mis papás, porque me encantó ese viaje con mi amiga canadiense y también llevé a mis papás. ¡Oh, qué lindo! Hicimos casi el mismo, sí, hicimos casi lo mismo, excepto que en lugar de ir a Budapest, fuimos a Salzburgo. Ok. Porque años después, fue, antes de irme a la maestría, como en 2013, mi hermano y yo fuimos a Salzburgo, y nos encantó. Entonces... Te llevaste a tus papis. Llevamos a mis papás, sí. Y estuvo como, pues sí, padrísimo. Pero son los lugares que he visitado. Cuando estaba en la maestría, me había organizado con unas amigas para ir a Marruecos. Ah, mira. Pero ocurrió un percance el día del viaje, porque... ¿Qué pasó? La verdad es que nos íbamos un jueves y el martes, porque ya era como fin de trimestre, entonces, este, o sea, trimestre, pero además ya era como el último trimestre antes del trimestre dedicado exclusivamente a la tesis, ¿no? Este, entonces, así como para despejarnos y tal, dijimos, vámonos a Marruecos. Pero como ya estábamos en un, en una, en una como mentalidad así de, pues ya, ¿no? Ya acabamos y viene el último trimestre intensísimo, entonces, organicé una reunión en mi flat, en mi depa. Ok. En mi dormitorio, más bien, porque estaba en dormitorio. Y, este, armamos, desde el principio armamos un grupo con unos alemanes que nos enseñaron a jugar Flunky Ball. No sé es un juego padrísimo, soy súper fan, y desde que regresé de la maestría lo he querido jugar, pero haz de cuenta que, eh, son dos equipos. Ay, pues hay que juntar, mira, cuando, cuando ya se pueda, cuando ya nos podamos reunir, nos vemos en persona y lo jugamos. Bueno, es que necesitas más gente, pero, pero sí, o sea, sería, este, yo soy fan como de los drinking games, por culpa de esos alemanes, pero, este, está padrísimo porque, este, bueno, necesitas como montones de cajas de chela, ¿no? Y son dos equipos. Realmente no hay como un límite de gente, pero pon tu cinco y cinco, en medio pones una botella como medio llena de agua, necesitas una pelota, y entonces se van turnando para tirar la botella, y entonces alguien del equipo contrario tiene que correr para poner la botella otra vez, enderezar la botella, y en ese inter en lo que corre y regresa a su lugar, el equipo que la tiró tiene que tomar chela, y el punto es acabarte el mayor número de chelas, este, lo más rápido posible, entonces termina. Ok. Fundida. Se canceló el viaje. No, no, no. Ok, no. Fue como dos días antes del viaje, y. Ok. Pero yo andaba como. Yo pensé que todos jugaron flunky ball y se emborracharon y no llegaron al aeropuerto. No, no, no. Yo invité a una de mis amigas que iba a ir al viaje, a la reunión, pero haz de cuenta que ella fue a la reunión un ratito y luego ella se fue, ¿no? Pero yo como era la anfitriona, pues me seguí. Entonces. No te podías ir, obvio. No me podía ir. Y luego los martes, eso me parece súper chistoso, porque ves que en las, en las universidades de Inglaterra hay, adentro hay bares y antros. Entonces, este, el martes era día de antro en, en el bar, en el, en el, en la, en la universidad. Entonces. Ay, quiero volver a estudiar y quiero estudiar en Inglaterra. Ya sé, ya sé. Continúa, continúa. Entonces. Ajá. Eh, nos corrieron de, del patio ahí afuera del dorm, eh, que estábamos jugando flunky ball porque pues ya era noche y estábamos haciendo mucho relajo. Entonces nos fuimos al antro, este, y pues ahí ya sabes, ¿no? Este, bailando y tal. Eh, y, pero, pues ya, nos, nos dieron creo que las seis de la mañana. Entonces yo andaba como crudísima. Y eso fue, pues ya era miércoles, ¿no? Y el jueves salíamos a, a Marruecos. Entonces yo traía una cruda que pa' qué te cuento. El miércoles. Ya tenía yo todo listo y tal, pero como que la cruda, ¿sabes? Como que me duró hasta el jueves. Entonces el jueves yo salía a las ocho de la mañana de la universidad al aeropuerto de Londres, que eran como cuatro horas. Ok. What? Ok. Sí. Eh, porque yo estaba en Norwich, que está como al noreste. Ok. Eh, y entonces, este, pues ya, estaba yo toda lista para acabarla de fregar. Este, me llegó la visita de cada mes. Entonces tenía que llegar a comprar como toallas sanitarias antes de subirme al camión. Y entonces llegué a la tiendita de ahí de la universidad a comprar las toallas sanitarias. Y cuando iba a pagar, no sé cómo, se me cayó el pasaporte y no me di cuenta. ¡No! Hasta que, hasta que llegué, íbamos en Cambridge, porque está, Cambridge está como a la mitad entre Norwich y Londres. Entonces íbamos en Cambridge y no me acuerdo por qué, o sea, como que me desperté de que iba en el camión. Y es. Y dijiste, mi pasaporte. Sí, como que metí la mano en la bolsa, no me acuerdo para qué. Y de repente me cayó el veinte y dije, ¿y mi pasaporte? Entonces me puse a buscar como loca. Había ido al baño. O no. Me regresé al baño, no lo vi, o sea, entré en pánico horrible, ¿no? Este, les avisé a mis amigas porque ellas salían como en un camión una hora después al aeropuerto. Este, movilicé a mi mejor amigo que vivía también en el dorm peruano. Le dije, oye, por favor, ¿puedes entrar a mi cuarto a ver si ahí está mi pasaporte? Porque. ¡Claro, claro! O sea, te dije, deja tú el viaje, ¿no? Y ya estaba como, ¿y mi pasaporte? Este, total que un despapalle. No pude tomar el vuelo, obviamente. Me tuve que regresar a Norwich. Estaba como llore y llore, toda preocupada porque dije, voy a tener que ir a hacer el trámite de la embajada, ¿no? O recuperar mi pasaporte y tal. Y cuando, ah, bueno, aparte fue como todo en contra porque unos días antes de ese viaje, mi celular que me llevé de aquí de México, este, dejó de funcionar. Entonces me tuve que comprar. ¡Oh, por Dios! Sí, horrible. O sea, llueve sobre mojado. Sí, exacto. Me compré otro allá, pero tenía mucho menos capacidad. Entonces no le había, no le había descargado la aplicación del correo de la universidad. Entonces cuando llegué de vuelta de Londres, sin, pues, sin nada, sin viaje. Sin viaje. Sí. Este, entro a mi cuarto, prendo mi compu, así. Y lo primero que veo, así abriendo mi correo, un correo electrónico del área de objetos perdidos de la universidad. Así de que 8.20, mi camión salía 8.30. ¡No! Así de, este, alguien trajo tu pasaporte al área de objetos perdidos. Por favor, pasa a recogerlo. O sea, o sea, si hubieras tenido la aplicación en tu celular, eh. Corro a recoger mi pasaporte antes de subirme al carro. Ay, no manches. Bueno, sabes, mira, como, como dice mi mamá, cuando te toca, aunque te quites. Sí. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Sí, sí, sí. Entonces, ese era como mi viaje a un país no occidental, no europeo. Y no sucedió. Y no sucedió. Parece que no te quiere el sur global, Mariana. No, no. Todavía no. Todavía no. Y en 2018 iba a ir a Buenos Aires a un congreso, pero, este, pues sí, ya, como que el, el, no, no estaba como del todo contemplado el gasto en mis ingresos, en mis, pues sí, en mis finanzas y tal. En tu budget, ajá. No ir, pero sí que quiero ir a, a, a América del Sur, la verdad. Me llama mucho. Yo también. América del Sur. Yo también. Y también quiero ir. Sí, está súper en mi lista. Ajá. Sí, sí, sí. Y también quiero ir, no sé si a Canadá o a Islandia, pero el caso es que yo quiero ver las auroras boreales. También está en mi lista. Antes de cualquiera. Yo también. Este está en mi lista. Está en mi, en mi, tengo un collage de sueños. Ah, sí. Está en mi vision board. Ah, sí, sí, sí. Está en mi vision board. Sí, sí, sí. Quiero ver las auroras boreales. Y ya me dijeron que no es tan fácil, que no es así de como que, ah, sí, hoy las vamos a ver y no te lo garantizamos. Y yo, pues no me importa, me voy a ir a acampar ahí tres meses si es necesario. No me vas a decir que en tres meses no va a suceder un solo día. Sí, claro, claro. Pero sí, eso está como en top. Eso quiero. Tu último viaje antes de la pandemia fue a dónde? Fue con mis papás. A Salzburgo, ¿no? Bueno, a Salzburgo fue como el último punto, pero empezamos en Berlín porque es mi ciudad favorita. Después de que viví ahí un mes por el curso que hice después de la maestría, la verdad es que me encantó, me fascinó. Yo quiero ir a Berlín, no conozco. Ah, súper recomendable. Es una ciudad impresionante. O sea, al principio como que me decepcionó un poco porque te digo que a mí me gustan como todos esos lugares como con edificios históricos, ¿no? Uy, pero ahí la historia la vives prácticamente. Sí, justo, pero entonces no había nada, ¿no? Como todo era súper moderno y así, entonces yo dije, ay, qué chafa, pero tomé un walking tour. Ahí fue el primer walking tour que tomé de Berlín y ya nos fueron como enseñando edificios que todavía están o que ahí había un edificio de no sé qué. Entonces ya entiendes como, pues sí, claro. Es una ciudad completamente destruida y como todo realmente es así. Pues de reiniciar. Se respira la historia de alguna manera, ¿no? Entonces me gustó y tiene muchas zonas que también se parecen a Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, Polanco, la Roma. Está una zona que sí como medio hippie que se llama Kreuzberg y es como la Roma, la Condesa, todo junto. Ah, genial. Está súper bonito. Sí, es una ciudad como muy diversa, o sea, ves este como gente de diferentes culturas, ¿no? Es como el resto, como otras partes de Alemania donde ves pura gente súper güera o Inglaterra incluso, por ejemplo, Norwich, donde yo estaba, era gente como súper caucásica. No veías este como personas de otros edígenes étnicos. Y Berlín, no, Berlín como que ves gente de todo, de todo tipo de antecedentes y además como que es una mentalidad muy abierta, o sea, vas caminando por la calle y se te acerca la gente y te empieza a hablar en alemán como X, ¿sabes? No te hace como el feo. Sí, claro, porque es como tu apariencia no determina, digamos, la pertenencia al lugar, ¿no? Exactamente. Es como puede ser verde, amarillo o gris y igual eres de Berlín y seguramente hablas alemán, ¿no? Sí, exacto, exacto. Súper bien. Entonces, me encantó, me encantó y a mí me gustaría vivir algún día ahí, como así, como por más de un mes, ¿no? Sí, sí, pero sí, qué padre. Sí, pero te sí. A mí me gustaría vivir en Francia. ¿En Francia? Sí, pues tú seguramente hablas francés. Sí, debes te olvidarlo, pero sí. Pero pues yo hablo un poquito de francés, a ver, viví en Ginebra dos años. Wow. Pero pues igual Ginebra la gente habla. Sí. Habla inglés. Entonces, no, pues no, no practiqué mucho mi francés, pero sí puedo como ordenar en un restaurante, o sea, no, y lo puedo leer, pero sí quiero hablar y me encantaría vivir en un lugar de Francia, o sea, es como mi sueño. Unos dos años, algo así. Sí. Porque también quiero ir a esa parte que dijiste que a la gente de Europa del Este no le gusta, ¿verdad? Que es Europa Central. Ajá, eso nos lo dijeron justo en un walking tour, un mexicano. Y eso está genial, uno no conoce esas cosas. Sí, no, 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 está, está impresionante porque él nos dijo, o sea, la gente de acá le molesta que les digan Europa del Este. Yo así decía eso, justo te iba a decir que no conozco nada de Europa del Este. Sí, yo tampoco hasta ese viaje, la verdad es que no me había como interesado demasiado, pero tienen un montón de historia, la verdad. Y él nos dijo, o sea, yo hasta ese viaje yo también decía Europa del Este, ¿no? Incluso en ese viaje cuando conté dije, ah, voy a Europa del Este. Pero en ese walking tour el chico nos dijo, si dibujas una línea entre Praga y Roma, están exactamente a la misma altura. Entonces no hay necesidad de decir Europa del Este, es Europa Central. Del Este. Y pues sí, por eso me encantan los walking tours, porque aprendes un montón de cosas así, que los libros de historia por supuesto que no te dicen. Que no te dicen, claro, eso es súper importante. Sí, sí, sí. Pues mira, yo de Europa conozco, te digo que este fue mi primer viaje, me fui de backpacker con mi amiga Tere, que ahora vive, la que ahora vive en Melbourne, en Australia. Nos fuimos a Madrid, luego de España conocimos Madrid, Barcelona, Toledo, pues ya sabes que está cerquita de Madrid. Y este, sí. Y, ah, ¿dónde está la Alhambra? Granada. Granada. Y Granada. Después en París fuimos a, bueno, en Francia fuimos a París. Y fuimos, tenemos un amigo en el norte de Francia, en la región de Lavande. Y fuimos a un pueblito que se llama La Rochelle y La Rochelle, y después fuimos a Bélgica, y yo, bueno, fui sola a Italia, fui a Roma. Bueno, en ese viaje. Después yo, pues como vivía en Suiza, pues tuve más oportunidad de viajar y conocí, no hace mucho tiempo, como en 2017, conocí por primera vez Londres. Y fui a, ¿qué universidad dijiste que está como a dos horas o a una hora de Londres? ¿Es Cambridge? ¿A Cambridge? ¿Cómo se llama? Cambridge. Sí, fui ahí. Y me encantó. No manches, o sea, wow. Y tomamos ese punting tour. Brilliant. Me encantó, fue maravilloso. Entonces, sí, te digo, conozco Suiza, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, España. Ah, también conocí Portugal, como en 2016. Me encantó, Portugal está divino. Sí, yo solo fui a Porto una semana para un, a un curso. Yo fui al sur-sur, al sur-sur. Y después, pues también algo por el norte, que algo que quedaba cerca, fui a San Sebastián, en España. Entonces, como por ahí, en esa parte que Portugal se junta con España, también conocí, pero ya no me acuerdo. Y bueno, no, quiero ir a Alemania, quiero, y tengo muchas ganas de conocer Praga, y, ay, pero bueno. Praga es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Sí. Y si vas, te súper recomiendo ese restaurante gótica. Bueno, espero que no haya quebrado con todo este tema. Ay, no, ya sé, ya sé, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero es súper bonito Praga, súper, súper bonito. Y sí, o sea, las dos, he ido dos veces, la primera vez con mi amiga canadiense y la segunda vez con mis papás. Y en ambas ocasiones aprendí cosas como completamente distintas. O sea, es una ciudad a la que yo creo que, pues sí, es lo que, lo he viajado con mis papás, necesitas como un mes, por lo menos, por ciudad. Sí, 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 claro, 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 sí. Por eso tengo yo esta como inquietud de vivir en lugares diferentes. Pues tú sabes que yo soy, bueno, yo soy de Cancún. O sea, nací en Acapulco, pero crecí en Cancún. Yo me considero de Cancún. Y pues para mí la ciudad de México es completamente nueva y diferente. Y por eso me gusta vivir aquí, porque siento siento eso, ¿sabes? O sea, sé que si uno quiere conocer la Ciudad de México, pues, no sé, en una semana vas a ver los puntos de interés, pero no vas a entender el corazón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y por eso me gusta estar aquí y vivirlo, porque si necesitas, como dicen tus papás, necesitas un mes, por lo menos, para conocer bien un lugar. Sí. Oye, y hablando de México, ok, te consideras de Cancún, naciste en Guerrero, y en qué otros, aparte de Ciudad de México, ¿en qué otros lugares has estado? Ah, pues visitado nada más. Yo solamente en México, solo he vivido en Cancún y ahora en la ciudad. Uf, pues a ver, conozco la península de Yucatán, o sea, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Ampliamente recomendado, el sur de Quintana Roo es divino. Bueno, conozco Veracruz, Puebla, Jalisco, Baja California Sur, allá es todo, creo. Bueno, Guerrero, Guerrero, y de Oaxaca solo conozco Puerto Escondido. Ok, ok. Pero uno de mis planes es conocer todo México, todo México. Eso quiero hacer. ¿Y tú? Pues yo, por el trabajo de mi mamá viajamos mucho cuando estábamos más peques, entonces yo nací en Ciudad de México, pero mi familia es de Durango, entonces igual yo digo que soy de Durango. Vivimos en Hermosillo, Sonora, este, en Durango, en Zacatecas, 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 en Monterrey, que también fue por un tiempo como mi ciudad favorita en México, este, y ya. Ay, Yucatán, no conozco ninguno de los lugares que dijiste. ¿No? Pero quiero ir, quiero ir, o sea, muero por conocer Zacatecas, quiero ir a Chihuahua, quiero tomar el tren ese, el Chepe. Sí, sí, sí. Sí, yo también. Quiero ir a Coahuila. A Coahuila, sí. Yo la verdad no conozco, solo he pasado por Saltillo, porque pues íbamos de Monterrey a Durango como cada cierto tiempo cuando íbamos allá, pero tampoco, no conozco tampoco demasiado del norte, este, pero sí tiene lugares bonitos. Durango, por ejemplo, que yo soy de allá, la ciudad capital es chiquita y no tiene como demasiadas atracciones, pero tiene paisajes impresionantes. De hecho, durante mucho tiempo se le conoció como la tierra del cine y allá grababan todas estas películas del viejo oeste, incluso el actor, no sé si lo ubico, John Wayne, tenía un rancho allá, o sea, le gustó tanto que se compró un rancho y ahora creo que es un centro turístico el que era su rancho, entonces. Pero además de haber vivido como en esos lugares, pues he estado en Guadalajara, en Tijuana, que fui a un congreso y pude ver el muro. Ah, muy bien. Me impresionó porque el muro literal llega hasta el mar, o sea, hay una parte del mar donde hay. Increíble, qué increíble. ¿Lo vandalizaste? ¿Lo vandalizaste? Yo lo hubiera vandalizado, le hubiera puesto F-U-T-R-U-M-P. No, la verdad no, porque iba con dos profesores de la UNAM, entonces. Ah, no, no, ok, ok, ok. No era el momento. Y también he estado, bueno, viví en Puebla porque ahí estudié, ahí hice la carrera, este, que también me gustó mucho, es muy bonito, pero tengo muchas, muchas ganas de ir a Chiapas, muero por ir a Chiapas. Yo no conozco Chiapas tampoco. Sí, dicen que es súper bonito, por supuesto que he ido a las playas, ¿no? A Iztapa, este, Acapulco, Cancún, que me encanta, por supuesto, me fascina. ¿Tulum? ¿Conoces Tulum? Sí, 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 ah, bueno, y antes de la pandemia, de hecho, ese fue mi último viaje, realmente, vinieron mi amiga alemana y una amiga de Inglaterra, que ambas las conocí en la maestría, vinieron acá a México porque la chica inglesa trabaja en Bacardí y cada año hacen una reunión como empresarial en países, distintos países donde la empresa tiene como oficinas importantes, digamos, entonces. Entonces, ay, pues sí, aquí obvio México, es como prácticamente el Bacardí está en la bandera, creo. Sí, 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 entonces en 2020, en febrero justo, a finales de febrero, vino primero la chica inglesa a su junta, ¿no?, anual, y la alcanzó la chica alemana y de aquí se fueron a Mazunte primero y yo las alcancé en Puerto Escondido y ese fue como mi último viaje antes de la pandemia y este, estuvo muy padre, yo nunca había ido a Puerto Escondido, había ido a Oaxaca capital, que también me gustó mucho, está muy bonito, pero no había ido a las playas de Oaxaca y está también muy, muy bonito. Sí, está, bueno, me la pasé súper, súper bien. Fíjate, yo antes de la pandemia, el último viaje grande que hice fue a Cuba. No conocí a Cuba. No manches. Yo quiero ir. Guau, eh, o sea, me la pasé, me la pasé súper, súper bien. Bueno, pues a ti te gusta la historia. Es igual también un lugar como que la vives, la historia. A mí, no sé si te ha pasado a ti, pero pues con la globalización me parece que hay una cierta estética que está ya precisamente, pues, globalizada, ¿no? A veces me pasa mucho que estoy aquí en un restaurante en la Roma o en la Condensa y digo, esto podría ser en cualquier lugar del mundo. O sea, aquí podría estar en Milán, aquí podría estar en Kuala Lumpur, aquí podría estar en Singapur o en París, porque hay como ya una, digamos, como una forma de ser, lo que te dice, una cierta estética que está como por todos lados. Cuba. Cuba todavía, de verdad, es uno de los lugares, o sea, La Habana y en general Cuba, que yo, o sea, sí veía y decía, esto no lo he visto en otros lugares. Sí, es como muy único y, bueno, la gente que conocí de Cuba me decía, bueno, y esto ya es como la versión ya diluida, ya más ligera de cómo es ser Cuba, porque yo tenía una idea así como de que no manches, después iba a ir y iba a estar todo mundo prácticamente en la inanición, ¿sabes? Y no, o sea, no, es diferente, es, sí tiene una, una atmósfera, una forma de ser que me parece muy especial y muy única en el mundo. Me llevaron unos amigos a un lugar que se llama La Fábrica de Artes, que era una, pues era una fábrica, ya sabes, el concepto de olfactory turned into something else. Y es como un lugar enorme, todo dedicado a las artes, o sea, hay un, hay un, entras y hay un, un foro donde tienes música en vivo, una producción enorme como de salsa o de hip hop mezclado, y luego en otro saloncito hay unos de violines, y luego en otro salón hay unas chicas haciendo ropa, porque es como de fashion y está todo lleno, hay escultura, hay fotografía, hay pintura, pero es un lugar enorme, enorme, Mariana. Es una cosa, te lo juro, es de las cosas más lindas que he visto en mi vida. ¡Wow! ¡Qué padre! Ampliamente recomendado. Sí, también, Cuba definitivamente está en mi lista de lugares por visitar, sí. De, de Latinoamérica, ¿qué otros lugares te gustaría ir? Yo del continente americano nada más conozco Canadá, o sea, conozco Toronto y Montreal, y luego Estados Unidos conozco Nueva York, New Jersey, y Arkansas, y ya, y ya, y Cuba, y Cuba. Ok, ok. Pues a mí... Quiero ir a Colombia y Argentina, y a Brasil. A Brasil. Está como... Ok, ok. Sí, a mí igual, me llama la atención Argentina-Chile, porque un compañero de la preparatoria... ...estuvo viviendo en Santiago de Chile un tiempo, y subía historias en Instagram de un país, de paisajes impresionantes, entonces tengo muchas ganas de ir a Chile por los paisajes, este, y siempre he querido ir a Machu Picchu, siempre, desde que me acuerdo. Claro. Siempre he querido ir a Machu Picchu, entonces quiero ir a Perú, este, y sí, también me gustaría visitar Colombia. Sí, ok, pero también. Colombia, Brasil, y me llama la atención de, de, de Centroamérica, me gustaría visitar Costa Rica. Ay, sí, yo he escuchado que es muy lindo también. Ay, tantas ganas de viajar, Mariana. Sí. No pierdas tu pasaporte ahora. No, no hubieras visto, me entró como una especie de crisis, de ansiedad, entonces cada vez que viajaba, todo el tiempo estaba checando, sí, mi pasaporte, mi pasaporte, mi pasaporte. Sí, ya sé, ya sé, y cuando pasan esas cosas luego, bueno, mira, yo soy, o sea, muy crítica de, ay, ¿cómo se te fue a perder el pasaporte? Ya sabes, pero a todo el mundo nos pasa, o sea, yo una vez, eh, justo cuando me iba a regresar de, cuando me iba a viajar, bueno, en uno, en un viaje de Malasia a México, pues, pasaba por Estados Unidos, no me había dado cuenta de que mi visa estaba expirada. Hasta que ya estabas ahí. O sea, no, un día antes. Ay, no, inventes. Un día antes, sí, pues, imagínate, y obviamente yo, ¿cómo es posible que no lo haya checado? ¿Cómo te pudo haber pasado? Pero sí pasa. Nos pasa a todos, creo. Mi papá dice, así pasa cuando sucede. Anda, Alex, oye, eso mismo dice mi mamá, pues, así pasa cuando sucede. Mariana, muchas gracias por invitarme, me encantó platicar contigo y echar el chisme. Sí, estuvo muy bueno el chal, la verdad, deberíamos hacerlo más seguido. Sí, por supuesto, invítame cuando quieras, ya sabes, y capaz que lo siguiente lo hacemos en persona. Sí, estaría buenísimo, estaría buenísimo, aprovechando que estamos en la misma ciudad. Sí, exactamente. Órale. Bueno, pues, mucho gusto, cuídate. Ya me voy. Chao. Gracias, Mariana, bye. Estuvo muy bueno el chisme con Mariana. Ahora vayamos a nuestro siguiente tema, citas en México. ¿Quieren saber la peor travesura que he hecho yo en una cita? Para enterarse del chisme en completo, denle clic a la imagen que está apareciendo a su pantalla y ahí los voy a ver.